Continuando con las actividades programadas por la Municipalidad Iscrital de Guaura, en el marco del 193 aniversario del primer Grito de Libertad, el Cuerpo de Regidores presidió el colorido pasacalle denominado Guaurinos con Identidad. La Comunidad Iscrital de Guaura En esta importante jornada también participaron los trabajadores de la Comuna Guaurina, vestidos con trajes típicos de nuestro país, quienes recorrieron las principales calles y avenidas del Distrito Guaurino. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! 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 Además, turistas y pobladores se deleitaron con la Delegación Edil, brindándoles cálidos aplausos. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.